espiritualidad, y llegas al Knis, ¿a qué llega uno a la sinagoga? ¿a qué llega uno? a rezar, a estudiar, a inspirarse, a desconectarse, faz al seudá, sube al azucar, pasteles, refrescos oye, ¿a qué fuimos allá? ¿a comer o a...? es la única religión en el mundo que en el Knis se pone seudá, la única, la única, ven, vayan y chequen otras, no existe eso, ¿por qué? el Knis es para rezar, ahí es para espiritual, comer, comes en tu casa, el Knis no vas a ir a comer, ¿ok? pero también en esas religiones, llegas a tu casa, en el Knis eres un ángel, en tu casa eres una bestia, ¿sí? en cambio en la Torah, en el Knis eres un ángel compuesto de cuerpo, y en tu casa eres un cuerpo revestido de ángel, ¿así? ese es el sistema del judaísmo, por eso nosotros queremos lograr que haya paz en el mundo, que haya paz en la familia, que haya paz en el hogar, tenemos primero que todo lograr la paz entre cuerpo y alma. Oseh Shalom Bim Romav, el mismo que hizo la paz en el cielo, y hazeh Shalom Alenu, el mismo, porque necesitamos un efecto celestial, ¿cuál es la Neshama que llevamos adentro? Hashimit Vaj que nos ayude, que tengamos el Dehut, hoy que es el cierre, de Birkat Kohanim, de la bendición de los Kohanim, de Yasem Lecha Shalom, de Veras, de Veras Rabotay, es una de las peticiones de los rezos más grandes que uno debe rezar a Borolam, con lágrimas y con fervor, Sim, Shalom, Tobá, Ubrajá, Jaim, Mevareje, Tamo, Israel, Bashalom, pedirlo con todas las ganas, con todas las ganas de Veras, por favor Hashem, ayúdame, a veces uno cae en pleitos sin querer, sin querer, se lo meten a uno, uno dice, yo no quise este pleito, y no sé cómo salirme de él, pues también hay que merecer, también hay que pedirle a Borolam que nos ayude a que no nos enredemos en pleitos innecesarios, la pérdida de tiempo que se pierde haciendo pleitos, Haram, Haram, la vida se va, la vida se va en discusiones y en pleitos, que Hashir Bach nos ayude, que podamos vivir en paz por el Dehud de Arona Kohen, y terminando ahorita esta charla, vamos a poner la música de la fiesta del Sukkot, vamos a bailar un ratito, unos 10, 15 minutos, después van a subir a la Sukká, ahí van a encontrarse con Arona Kohen, ok, la energía, él viene a visitar, y creo que después de esta conferencia seguramente va a venir con mucho gusto a visitarnos en la Sukká, digan unas verajot ahí para darle al cuerpo también, ya le dieron al alma, le van a dar al cuerpo, se está logrando ese efecto celestial de unir cuerpo y alma, y después de bajar de la Sukká van a pasar el video del KOT, a ver, una visita al KOT en vivo, no es una película, si está conectado por internet con IGO, ¿saben qué es IGO? Es un sistema de internet portable, y van a conectarse al KOT y ustedes van a poder ver la gente que está restando en estos momentos en el KOT, nada más que van a alcanzar a ver el rezo primero del vaticín de las 6 de la mañana, y el que quiera luego en su casa que se meta en la misma dirección, y va a poder ver como a las 10 de la mañana miles de personas diciendo, Virkat Kuanim, Kashin Vach, nos bendiga a todos y nos dé verajá y atlájá, amén, que me da el son. Chak Sameach, y su pueblo de Shana Rabot. Queremos anunciar, antes que se me olvide anunciar, el programa de aquí de Marcela para los que quieren asistir, el jueves de la noche tenemos la desvelada de Shana Rabah, es una desvelada que según la tradición, el cierre de Yom Kippur es en Shana Rabah, el día 51, Shana 51 desde que empezó su mijot, es en la mañana de viernes a la madrugada, estudiamos toda la noche, aquí tenemos una tradición de una clase, quedamos de 12 y media de la noche a 6 y media de la mañana, 6 horas seguidas, el que quiera venir es solamente para hombres, estudiamos de barín con comentarios, y va a haber este año por primera vez, vamos a tener un grupo de jóvenes también a cargo de un sabino experto en juventud, si quieren venir para preguntas, los jóvenes es preguntas y respuestas, y la clase de los hombres conmigo es lectura con comentarios, y va a haber otro grupo que van a leer todo el teilín como se acostumbra, y a las 6 y media de la mañana va a ser el rezo de Shana Rabah con las 7 vueltas que se dan, y luego le vamos a pegar al sauce porque se quedó igual después de 7 días, ok, luego tenemos, eso es el jueves de la noche y viernes, el fin de semana Shabbat y domingo es Simchat Torah, los que van a estar en Cuernavaca es lo mejor que pueden hacer, hay un ambiente muy bueno allá, pero los que están aquí en la Ciudad de México, nosotros aquí empezamos a hacer los bailes de Simchat Torah a partir del viernes en la noche, hacemos 7 veces 7, 7 veces 7, 49 acafón total, cada noche, en la noche 7, en el día hacemos 7, en la tarde otras 7, así hasta el final del domingo en la noche que vamos a hacer las rifas como acostumbramos cada año, bicicletas, computadoras, para los niños, jóvenes, excepto el que va a estar en México que se informe, el que va a estar en Cuernavaca también allá hay evento muy especial, y todo esto es el cierre de la fiesta de Jaga Sukkot, para que tengamos alegría todo el año, amén, que no irá a son. Música. No quiero verlo a él, se quedó dormido, muy bueno, muy bueno, pasen a bailar, repotáis. Música. 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 Como parte de la alegría de la fiesta de Sukkot, está escrito en los libros que es prohibido estos 7 días de Sukkot, prohibido saludar como se saluda a los días normales, no se puede saludar buenos días, buenas noches o buenas tardes, sino el saludo tiene que ser diferente, se saluda Moadim Lezimha, Moadim Lezimha, fiestas con alegría, fiestas, Lezimha no quiere decir con alegría, quiere decir fiestas para alegría, el objetivo de todas las fiestas es para cargar las baterías, para cargar las energías, la alegría para todo el año, y esa es la manera correcta de saludar, y por eso empezamos esta noche, bienvenido ahí mi suegro, Jabot Fata, lo están esperando aquí todo el público, por eso empecé la charla de esta noche, a diferencia de todas las charlas que empezamos, buenas noches, hoy empezamos Moadim Lezimha, hoy día martes para miércoles, ¿cuántos estamos de Tishrei? ¡Ay! ¿Qué noche de Sukkot estamos ahora? La quinta, y Sukkot cuando empieza? El quince, quince más cinco, ¿claro? Ok, a mi también se me había ido, ok, hoy, esta noche es veinte de Tishrei de cinco mil setecientos sesenta y cuatro, y de octubre, catorce, catorce de octubre del cero tres. La Torah dice, Bajamishah, Asar, Yom, Lahodesh, Ashevi, el día quinceavo del mes séptimo, el mes de Tishrei es el mes séptimo, empezando a contar de Nisan, el día quinceavo del mes séptimo, Chaga Sukkot, Shivat Yamim, Lahashem, fiesta de Sukkot, siete días para Boreolam, siete días festivos, la fiesta de Sukkot son siete días. Bajukot, Teshevú, Shivat Yamim, tenemos mitzvá de estar en la Sukká, permanecer en la Sukká el tiempo más posible durante siete días. Este concepto siete no es casual, todos sabemos el número siete es muy redundante en el judaísmo, siete días de la semana, siete semanas antes de recibir la Torah, siete años de Shemitah, siete veces siete el Yobel, el jubileo, siete brazos de la menorá del candelabro, el número siete está en todas partes y nosotros durante las fiestas de Yom Kippur hemos mencionado muchas veces en el Telihot, hemos mencionado a Seleman, Abraham, Itzhak, Yacob, a Seleman, Moshe, Beharon, Yosef, David, Ushlomo, los patriarcas, los siete patriarcas se han mencionado de manera muy repetitiva en los Telihot, en los rezos de Yom Kippur. Nosotros venimos a la fiesta de Roshanay Kippur con la fuerza de los siete patriarcas. Cuando llega Sukkot, está escrito en los libros de la Kabbalah, que cada día de Haga Sukkot nos vienen a visitar los siete patriarcas a la Sukkot, los siete patriarcas, pero uno de ellos viene como invitado de honor, viene a la cabeza del grupo, jefe del grupo. El primer día, jefe del grupo, ¿quién es? Abraham. El segundo día, jefe del grupo, Itzhak. El tercer día, jefe del grupo, Yacob. El cuarto día, jefe del grupo, Moshe Rabenu. Y el quinto día, jefe del grupo, esta noche, ¿ah? Jefe del grupo, ¿quién? Después de Moshe Kimena, Arona Cohen. Sexto día, Yosef al-Tzadik, es mañana en la noche. Y séptimo día, David a Melech. Ese es el orden de la visita de los siete patriarcas que vienen. Nosotros no entendemos, nos cuesta entender que vienen, quién vienen, las almas de los sadikim y a cuál sukka vienen, a la mía o a la del vecino, o vienen a todas y alcanzan a dar vueltas por toda la Sukkot del mundo. Son conceptos un poco difíciles de entender. O se reparten, se clonan los sadikim y se reparten y van simultáneamente a toda la Sukkot, o cómo es el asunto y cuánto tiempo permanecen en cada sukka. Tampoco sabemos. Yo recuerdo, mis hijos de chiquitos, cuando les enseñábamos esta idea de los siete ospidín, incluso en la sukka se pone una silla especial, se cubre con un mantel y esa es la silla del ospidín. Y le decíamos a los niños que ahorita va a venir, Abraham, Abinu, a visitarnos. Y los niños se hacían así para no ver, ¿ok? Porque tenían miedo que les pase algo, no sé qué, pues de repente va a caer alguien del cielo, ¿ok? Nosotros no entendemos mucho estos conceptos, pero para nuestro nivel tenemos que entender una cosa. Cada uno de los patriarcas representa una energía especial, una fuerza especial, un poder especial. Y esa energía y ese poder es el que viene a nosotros la noche de Sukkot. La primera noche, el poder de la energía que representa a Abraham Abinu. La segunda noche, el poder de lo que representa a Itzhak Abinu. Eso es lo que viene. Yo cuando entro a la Sukkot no digo quiero ver a Abraham Abinu, sino quiero sentir y quiero acumular esa energía que la representación de ella es a Abraham Abinu. Abraham Abinu representa benevolencia, jesed, favor. Entonces quiero yo adquirir esa cualidad de benevolencia, de anti-egoísmo, de altruismo. Ese es Abraham Abinu. Itzhak Abinu representa entrega total, entregó su cuello hacia Borolam, la creedad Itzhak. Yacob Abinu representa a Tiferet, Mirata Emet, la verdad, ser verdadero, ser sincero. Moshe Rabinu representa el estudio de la Torah. O sea, ayer cuando recibimos a Moshe tratamos de acumular energía de estudio de la Torah. A Arona Cohen, que es la noche de hoy, ¿qué representa? Representa uno de los temas más difíciles de nuestra generación. Siempre fue difícil. Desde que se creó el mundo este tema fue difícil. Pero nuestra generación es el tema clave. ¿Qué representa a Arona Cohen? El número cinco, según la Torah que representa. Dice la Mishnah en Pirkeavot, Hilel Omer, Heve mitalmidav shelaharón. Hilel nos enseña, tienes que ser de la escuela de Arón. Trata de seguir las enseñanzas de Arón. Talmid, alumno de Arón, que es alumno de Arón. Sigue la escuela de Arón. ¿Qué era Arón? Ohev shalom, rodev shalom, ohev et abriot umekarvan la Torah. Ama la paz, persigue la paz, ama a la gente y los acerca a la Torah. Esa era la esencia de Arona Cohen. Arona Cohen es un sátic muy grande. Pero ¿cómo lo define? Hilel Adraken en el Talmud, en Pirkeavot, el hombre que amaba la paz, perseguía la paz, amaba a la gente y los acercaba a la Torah. Y esto es lo que representa Arona Cohen, el concepto shalom. Rabotay no existe en casualidades en el mundo. Nosotros tenemos varios meses aquí en esta sesión de conferencias que damos los martes, que iniciamos desde el mes creo que de mayo, iniciamos una serie de conferencias de Birkat Kohanim. ¿Se acuerdan? Explicamos de Ibarjejá, de Ibarjejá explicamos Hashem, explicamos de Ishmerejá, qué es Yaer, qué es Vijuneka, tres explicaciones de Vijuneka. Una serie que la vamos a editar, Besat Hashem, en especial una colección de Birkat Kohanim. La fuerza que tiene la bendición que dan los Kohanim. Dabere la harón ve'el vanav lemor, kote varejuet vene Israel. Así van a bendecir al pueblo de Israel. Y varejá Hashem ve'ishmerejá. Yaer Hashem paná ve'lejá vijuneka, y sa' Hashem paná ve'lejá. ¿Y dónde nos quedamos? Hasta aquí llegamos. Y sa' alnai paná ve'lejá. ¿Qué nos faltó? Ve'yazem lejá shalom. Esa es la última conferencia de la sesión de Birkat Kohanim. Ve'yazem lejá shalom. Y que te ponga a ti paz. Dice la Gemara, gadó la shalom. Ven a ver qué grande es la paz. No hay un recipiente para abarcar la bendición divina como la paz. ¿Qué quiere decir? La persona puede recibir mucha Berajá de Borolam. Llega a Yom Kippur, mándanos luz, Berajá, Tlachá, Parnassá, Tobá, todo lo que pediste a Borolam. Si no tienes el recipiente de Shalom, si el recipiente de Shalom está perforado, está averiado, toda la bendición divina llega y se va por la coladera. Llegó, llega la Berajá, pero se va. Y eso es, hay un dicho que dice en el Rabenu Hidá, en un libro que tiene él, ahí trae una lista de cosas y una de las cosas que dice, Mahloke Tejad Dohev Mea Parnassot. Un pleito hecha a perder cien Parnassá Tobá. ¿Saben qué es Parnassá Tobá? ¿Qué es Parnassá Tobá? En el Knis, en Kippur, cuando todo el mundo grita Amén fuerte. Cuando dicen, Share Parnassá Tobá, cuando todos se despiertan. La gente no tiene, pero Parnassá Tobá, Amén, porque la venta de diciembre, Parnassá Tobá. ¿Cuántas veces la gente pidió, Parnassá Tobá? Repetimos más de cien veces en los diez días de Teshuvá Parnassá Tobá. Y Akadosh Baruj Hu dijo, ok, adelante, ahí va el cheque, adelante. Cien veces te decretaron éxito financiero, con un pleito lo echas a perder todo. Porque el recipiente que mantiene la Berajá es el Shalom. La persona tiene, la Gemara dice cosas tremendas respecto al Shalom. Dice que cuando el pueblo de Israel están en paz entre ellos, aunque sean ordea bodadra, aunque sean idólatras, así es el peor de los pecados, pero están unidos, salen a la guerra y ganan la guerra. Y cuando el pueblo de Israel están peleados entre ellos, aunque sean tzadikín, salen a la guerra y pierden. Así trae David Amele, la Gemara trae ejemplos de la historia. El concepto del Shalom en el judaísmo es algo básico y esencial. Por eso, todas las bendiciones, así se llama, todas las bendiciones terminan con Shalom. Rezamos la Amirá, ¿cómo termina la Amirá al final de todo? Después de todo lo que Baruj, Sim, Shalom, Tobá, Obraja, Baruj, Hata, Hashem, Amebareh, Getamó, Israel, Va Shalom. Bendito Hashem que bendice al pueblo de Israel con paz. Escuchamos todo lo mejor, pero al final, que te ponga a ti Shalom. Terminamos el Kadish, que hace la paz en las alturas, que haga la paz sobre nosotros. Todo el concepto, todo el concepto de la Beraja termina, el sello de todo es esto, porque todo lo que te den, si no te dan la paz para poder vivir en paz, pero como dice la Gemara, Ohef Shalom, Verodef Shalom. No es suficiente, a todo el mundo le gusta vivir en paz. O a todo el mundo, a la mayoría del mundo, no digo a todos, porque hay gente que dicen que vivir en paz es muy aburrido. Así me dijo una persona una vez. La verdad, si sigue así, si no nos peleamos, todo se vive la vida, se convierte en muy aburrido. Pero la mayoría de la gente no es así, ok, le gusta vivir en paz. Ohef Shalom, me gusta la paz. Pero no son Rodef Shalom, no persiguen la paz, no la buscan. No hacen nada por ella. Ustedes saben que cuando decimos Oseh Shalom, Bim Romav, damos tres pasos para atrás. ¿Por qué damos tres pasos para atrás? Para despedirnos de Boreolam. Esa es la explicación natural. Y hoy hay otra explicación muy interesante. Mucha gente dice, ¿sabes qué? La verdad, la conferencia del Rave estuvo increíble, aunque estuvo corta, pero habló del tema de la paz. Va y llega a su casa, le dice a su cónyuge o a su suegra o a su cuñada, ¿sabes qué? Ya no vamos a pelear más. Hacemos lo que yo digo y ya. Para hacer Shalom, ok. No, eso no es Shalom. Shalom es, así hay mucha gente que dice, oye, ya basta de pelear, haz lo que digo ya, para no pelear. Eso no es Shalom. Shalom es que la persona está dispuesta a dar tres pasos para atrás y el otro también da tres pasos para atrás. Y si ceder, por eso cuando decimos Oseh Shalom, hacemos tres pasos para atrás. Acuérdense, cada vez que hagan Oseh Shalom, acuérdense, si quieres que tengas Shalom, aprende a dar tres pasos para atrás. Y el otro también va a dar tres pasos para atrás. Y luego regresan y se unen. Eso es el concepto, la Gemara dice, Uno de los nombres, uno de los apodos de Dios es Shalom. Shenemar, como dice el Pazuk, Y le llamó el nombre de Hashem, Shalom. Ustedes saben que la palabra Shalom no se puede decir en el baño. No se puede decir Shalom en el baño. Así como no se puede decir el nombre de Hashem en el baño. Es porque estás pronunciando. A veces van a la Tevilá, los hombres del viernes, Shabbat Shalom, no se puede decir Shabbat Shalom. Es decir, buenas tardes, fin de semana bueno. No se puede decir ni la palabra Shabbat, ni la palabra Shalom. Porque son palabras sagradas. Shalom es uno de los nombres de Boreolam. La Gemara dice que es importante cuando uno saluda a su compañero, saludarlo con la palabra Shalom. La palabra Shalom, los goyim dicen, los goyim como saludan, los goyim árabes, al-lamak. Es árabe, es el saludo árabe. Que es al-lamak, que Dios esté contigo. Nosotros lo decimos de otra forma, Shalom. Shalom es el nombre de Akadosh Baruj Hu. Shalom, que esté contigo, que Hashem esté contigo y que la paz de Boreolam te acompañe. La Gemara dice, toda persona que no le dice Shalom a su compañero, que no le dice Shalom, le está robando. Shonemar, como dice el Pazuk, el Pazuk, al-tigzol el-dal, no le robes al pobre. ¿Qué se le puede robar al pobre? No tiene lo que es. El pobre, ¿qué se le puede robar? Hay algo que se le puede robar al más pobre, que es el saludo, el Shalom. La persona que depriva al otro Shalom, está un secreto entre paréntesis, digo, la manera de despedirse del marido de la mujer en la mañana y la manera de recibir es con la palabra Shalom. Prueben y van a ver cómo cambia el matrimonio. Prueben, funciona. Con la suegra también, el que quiere resolver las situaciones. Y con las cuñadas, Shalom. Empiecen a utilizar, acostúmbrense a utilizar el saludo Shalom y van a ver cambios. Estaba leyendo ahorita antes de entrar a la conferencia. Ve'yazem le'ha Shalom, es la terminación de Birkat Kohanim, que te ponga a Shem paz. ¿Qué es ve'yazem le'ha Shalom? Cuando uno está parado escuchando la bendición de los Kohanim, los hombres que vienen diario al Knis, las mujeres que vienen en Shabbat y escuchan Kohanim. ¿Qué quiere decir ve'yazem le'ha Shalom? Que te ponga a ti paz. Dice el Midrash, Shalom be'beteja, paz en tu hogar. Shalom be'mishareja, paz en tus negocios. Shalom en tu sociedad. La persona tiene que pensar y eso tiene una influencia muy especial. Hoy, esta noche, es la noche de Arona Kohen. Arona Kohen era un hombre, un patriarca de los tiempos de Moshe, hermano de Moshe Rabenu, que él, su fuerza mayor, era el tema del Shalom. La Gemara cuenta cómo hacía Arona Kohen, cómo hacía Arona Kohen para dar, para hacer Shalom, para hacer la paz. Cuando veía dos personas que no se saludaban, entre paréntesis, la Gemara dice que una persona que no le diera el saludo a su compañero, que no le dirige la palabra más de 72 horas, a partir de ahí, cada segundo y segundo, trasgrede una prohibición de la Torah, una de las 365 prohibiciones que es, no odies a tu hermano en tu corazón. Y es una de las prohibiciones que se trasgreden aún estando dormido. Uno puede hacer haram estando dormido, es difícil pecar. Dicen, este es muy bueno cuando duerme. La Gemara dice, que los malvados es bueno que están dormidos. Cuando están dormidos, hacen menos maldades. Sin embargo, hay ciertos pecados que la persona los puede trasgredir aún estando dormido. Y uno de ellos, ¿cuál es? Odio, odio y rencor. El tener odio a alguien, aunque estés dormido, trasgrede. ¿Cómo se define el odio? Tres días que pasan sin que le dirijas la palabra, a partir de ahí, cada segundo y segundo, ya estás cometiendo la falta de los destinatarios. Por eso la botay, esta noche, la noche de hoy, que es la noche de Aarón a Coen, que fue el hombre en la historia que representa. Y Pirkei a voz dice, sigue la escuela de Aarón. Ohef shalom, Rodef shalom. La Gemara dice, ¿qué hacía Aarón a Coen? Cuando veía dos personas enojados que tenían más de tres días que no se hablaban, y veía que cuando uno veía a otro se cruzaba del otro lado de la calle, ¿qué hacía Aarón? Decía, yo me voy a encargar. Iba con uno de ellos y le dice, oye, me da mucha pena meterme en lo que no me corresponde, pero te quiero decir que el otro día vino a mi casa fulano de tal, me dijo que está muy apenado contigo, que él siente que él tuvo la culpa, que él siente que él te falló, que no se dio cuenta, que no lo hizo con mala intención y que no sabe cómo pedirte perdón, le da pena, no le da pena. Dice, bueno, a ver si, ok, ¿qué hacía Aarón? Era jarte, era mentira. ¿Qué hacía Aarón? Iba con el otro y le decía igual, ¿sabes qué? Fulano me dijo que está arrepentido, que él tiene, entonces cada uno piensa que el otro piensa que el otro tiene la culpa, y que cada uno piensa que al otro le da pena, se encontraban en la calle los dos, hacían una mueca, se abrazaban, les saludaban, ya somos amigos otra vez. Era una de las maneras que Aarón acoen, Perseguía la paz. Amaba a la gente, entonces acercaba a la Torah. ¿Cómo acercaba a la gente a la Torah? Cuéntala, llamará, Aarón acoen, cuando veía un muchacho joven que se empezaba a destrampar. ¿Saben qué es destrampar? Pregúntenle a los jóvenes, que empezaba a llegar tarde de noche, su boca olía ya a otras cosas. Veía que había por caminos raros, o un joven, o un señor. Cuando veía algo raro en alguien, ¿qué hacía Aarón acoen? Le decía, oye, te invito a tomar un café. Tú, Aarón acoen, ¿saben quién era Aarón acoen? Aarón acoen era el que entraba en Yom Kipur, al Kodosh HaKodashim, el lugar más sagrado, eso consincaban al suelo en Kipur, con lo que decimos ahora el sede de la Boda, el hombre más santo del mundo, más sagrado, el día más sagrado, ese Aarón acoen, que se vestía con las doce piedras, que cuando había una consulta que hacer, si Moshe Rabel, iban y consultaban y brillaban las piedras. Ese Aarón, de repente dice, quiero tomar un café contigo. Tengo un café con Aarón, me invitó, vamos a tomar un café. Quién sabe, seguro me va a regañar, seguro. Van a tomar un café, seguro alguien le contó, alguien me vio y le contó. Van a tomar el café, y no, aquí van a Ladinos, un restaurante kosher, tanto más, y la gente pasa y lo ven, Aarón acoen sentado con este chavo. ¿Y qué pasó? Sí, platicando qué tal, el clima, cómo está, nada, nada del tema, no se habla del reventón, se habla solamente de así, así, pasan dos, tres días, y otra dice, oye, ¿la pasaste bien aquel día? Sí, la verdad muy bonito, ¿te gustaría venir otra vez conmigo? Vamos a otro restaurante, van a otro, pero un lugar donde todo el mundo lo vea, todo el mundo ven, de repente los amigos le dicen, oye, ¿qué Aarón es tu cuate? Pues así parece, este día me invita, no sé qué me vio, sí, Aarón es mi cuate. A la semana siguiente le hablan los amigos del reventón, le dicen, vamos a Ladisco, es que me da pena, una noche que me vean en Ladisco y la otra que me vean con Aarón, y como Aarón ya es mi cuate, ya no me queda. Esa era la manera como Aarón hacía que la gente haga teshuva, se amigaba con la gente y la gente, para quedar bien con él, porque no quedaba, pues ya no, ya dejaban de hacer averot, oébete abriot un carván la Torah. Ese Aarón, oéb, shalom, berodeb, shalom, esta noche, él viene a visitarnos a la sukkah, su energía de él, su fuerza de él, y aquella persona que quiere adquirir, adquirir ese instrumento tan poderoso que se llama shalom, esta noche es su oportunidad. En general, en general, la fiesta de sukkot, ufros, aleno, sukkah, shalom, tiende sobre nosotros la cabaña de la paz, sukkah, haim, berachamim, behaim, shalom. La sukkah en general representa el concepto de la paz, pero esta noche que viene Aarón a Kohen a visitar la sukkot del pueblo de Israel, o viene la energía de Aarón a Kohen, creo que mañana en el Kotel hacen un Birkat Kohanim multitudinario. Mi hijo me contó, ayer estuvo en el Kotel, que ayer hubo 10 mil personas, pero no es el máximo, 10 mil personas en el Kotel moviendo los Rulavins. Imagínense 10 mil Rulavins, algo impresionante, que quien lo puede ver por internet, más o menos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana de aquí, son las 9 de la mañana de ahí, pónganse en la página www.kotelcamp.ai.com. Ahí van dos o tres direcciones, si quiera después de la conferencia, incluso aquí tenemos la sorpresa en la noche, vamos a pasar aquí en esta pantalla, terminando el evento, después de bailar un ratito y decir Berajot en la sukkah, van a bajar y van a ver el Kotel rezando vatikin, el primer minyan. Pero no vamos a alcanzar a ver la multitud, que es más o menos a las 10 de la mañana, que vienen decenas de miles de personas y creo que 4 mil Kohanim dando Berajot en Kohanim, hoy porque es el día de Arona Cohen. De todos modos, esta noche es una noche muy especial, este día de Sukkot, aquella persona que durante Sukkot no tuvo oportunidad de estar en la sukkah y de absorber la energía de los patriarcas, esta noche hay que aprovecharla, hay que aprovecharla en Minashamayim, tocó, no todos los años toca noche de conferencia, no siempre toca martes en la noche. Este año sí tocó, tuvimos la suerte que tocó, que vamos a bailar juntos un ratito terminando la charla, vamos a subir a la Sukkot a recibir la energía de Arona Cohen, es algo muy especial. Rabotay, siento que necesito agregar algo más novedoso, porque gran parte de lo que dije ya está dicho en otros cassettes y lo que voy a decir ahora no está grabado en ninguno de los 680 títulos, no está grabado, porque es nuevo, no lo dije en ninguna parte por primera vez, como ya estreno, ok, como hay en el cine, aquí también hay estreno, estreno, estreno de algo nuevo para mí. ¿Y por qué salió Minashamayim de que la serie de conferencias que vimos de Birkat Kohanim tuvo el cierre la noche de hoy? Antes no se pudo porque vino Roshanah, vino Kipur, y esta noche va a tener el cierre. Encontré en la computadora, checando un poco de información, encontré algo impresionante, impresionante y quiero mencionarlo. Ustedes saben, todos lo escuchamos, que en Rosh Hashanah se abren tres libros en el Shamayim, así se llama, Tadikim, Tadikim, Gemurim, Reshaim, Gemurim y Benonim. Tadikim son los mejores, los Tadikim, Benonim son los medianos y Reshaim son los malos. Y así, que están colgados hasta Yom Kipur y en Yom Kipur, Akadosh Baruj Hu perdona y vuelve a darnos vida, ya lo hemos mencionado muchas veces. Por otro lado, cuando llega a Sukkot, agarramos el Lulav, son cuatro plantas, cuatro vegetales, que tienen un poder místico muy especial en estos siete días. Yo leí en un libro de Esot de Shorosh Abodá, que cada, dice, cada fruto que hay en la tierra recibe su energía de algo celestial, y dice que estas cuatro, el etrog, el sidro, la palma, el mirto y el arabá, cada uno recibe su energía de una de las letras de los cuatro nombres de Hashem, Yud, Ke, Bab, Ke. El nombre de Hashem que está escrito ahí en el cuadro Yud, Bab, Ke, en el Shamayim, la yut, creo que la del etrog, la he, da, el lulav, y dice que la persona al mover estas cuatro especies está moviendo el nombre de Borolam en el Shamayim y sacudiendo la misericordia divina para que baje la baraja. Tiene una fuerza muy especial estas cuatro especies. Nuestros sabios, nuestros hajamim, dieron varias explicaciones qué representa cada una de las especies. Dicen así, el etrog, que es el sidro, es un fruto que tiene olor, aroma y sabor. Si sabe, es un fruto y también huele sabroso. ¿Ok? Eso representa a aquellas personas que también saben Torah, huelen bien y también actúan según lo que saben, porque hay mucha gente que sabe y no actúa. Sabe más de lo que hace y hay gente que hace más de lo que sabe. Aquella persona que lo que hace y lo que sabe mal de la mano está representado por el etrog, es el tzadik, que estudia Torah y cumple lo que estudia. Es el etrog. Luego viene el ulab, el ulab es la palma, el tronco de la palma patilera, que da frutos pero no tiene olor. Es aquella persona que hace obras buenas pero no estudia Torah. El estudio de la Torah es el aroma, lo que huele bien la persona, pero tiene frutos, hace obras buenas. Es también, es un nivel, es el ulab. Luego está el hadás, el hadás es el mirto. El mirto es al revés, huele muy bien pero no da frutos. Es aquellas personas que saben mucho y cuando se paran a hablar tú dicen, ah qué bonito habla, mira qué bonito, qué bonito, todo muy bonito, yo conozco mucha gente de esas. Que saben precioso y hablan precioso y huele bien. Pero en la práctica, no lo ves, no ves los hechos. Ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel es el sauce, el sauce llorón, es el arabá, que ese no tiene ni olor ni sabor. Representa a aquellos judíos que ni saben Torah y ni tampoco hacen obras buenas. Son cuatro niveles del pueblo de Israel y terminando Yom Kippur, tomamos estos cuatro y juntos decimos la verajá. Y si falta uno de los cuatro, no se puede decir la verajá. Para demostrar que después de Yom Kippur, todos esos niveles eran antes de Kippur. Después de Kippur, todos estamos predispuestos y preparados para llevar, no hay diferencias de niveles, todos estamos perdonados, todos estamos expiados y ahora todos juntos vamos a alabar a Boreolam. Esa es una de las cosas más grandes que tiene. Quiere decir que Lulav y Arbaminin que agarramos en Sukkot representa la unión que hay entre todos los sectores, de todos los niveles religiosos que hay en el pueblo de Israel. Siempre que la intención de todo sea llegar a la integridad. Si uno dice, no, yo me voy a quedar Lulav para siempre, yo me quedo Arabá para siempre. Por eso, ustedes saben que la noche de la desvelada, el juez de la noche, los hombres se desvelan y al final de la desvelada, ¿qué se hace? Se agarra la Arabá, el sauce y se lo golpean en el suelo, se lo golpea cinco veces en la tierra. Así es una ceremonia que quiere que lo venga a ver el viernes a las ocho de la mañana aproximadamente, ocho y media. Y una de las explicaciones que escuché, hay varias explicaciones, una de las explicaciones Tienes una semana pegado a los tzadikim y seguiste igual, pues mereces que te golpeen. Como no has aprendido nada, no hueles ni sabes a nada. Ok. Que si la persona, la idea, la idea de que todos estamos unidos es la idea de que uno aprenda del otro, que uno le enseña a otro y que otro reciba el aroma. Rabotay, vi en la computadora hace dos semanas antes de Rosh Hashanah o entre Rosh Hashanah y dije, esto lo voy a guardar para la conferencia del cierre de Birkat Kohanim. Dice así. Los tres libros que se abren en Rosh Hashanah, uno es son los más tzadikim. El otro es, ahí explica al Midrash por qué no me voy a extender ahora, ya no me da tiempo. El otro es que ilumine a Hashem, su rostro, habla de los que son de nivel medio. Que explicamos una vez que Hashem te haga favoritismo en la justicia, que te diga me caes guapo y a pesar que no mereces, esos son los Rosh Hashanah, que a pesar que no merecen, a Kadosh Baruj Hu dice, pero mira, mira que guapo se ve en Kipur, está vestido de tzadik, vestido de malah, gala, perdónalo y dale vida otra vez. Esas tres categorías están representadas en Birkat Kohanim. Entonces, qué mejor fecha para mencionar y para terminar esta serie de conferencias que Haga Sukkot. ¿Por qué? Pasamos los tres niveles y ahora estamos todos unidos para servir a Boleolam. Hoy es el día del cierre de Beasem Lecha Shalom. La Gemara dice, Algo impresionante dice la Gemara, que en el nivel que se encuentran los Baalets Shuvah, Baalets Shuvah son gente que estuvo alejada y se acercó, es un nivel mucho más cerca de Hashem, de aquellos que siempre estuvieron cerca de él. Los tzadikim más grandes no pueden pararse, no pueden llegar al nivel de aquellas personas que estuvieron alejados y se acercaron. ¿Y de dónde lo aprende? La Gemara de un Pasuk que dice, Bore nif sefatayim, Shalom, Shalom, Larajok velakarov, Amar Adonai Urfativ, Shalom, Shalom, Paz, Paz, Larajok velakarov, al lejano y al cercano. Primero al lejano y luego al cercano. Vemos que Hashem está más cerca de los que estaban lejos, se acercaron que aquellos que siempre estuvieron cerca. Eso es algo un poco difícil para aquellos que nacieron ya en la cuna de Torah y Mitro. Dicen, bueno, ¿qué culpa tengo? Bueno, eso hay que darles otra conferencia para consolarlos, ¿ok? Pero de todos modos que sepamos la oportunidad que tiene la persona que estuvo alejada. Una vez escuché una explicación por qué las personas que estuvieron lejos y se acercaron llegan más cerca de Dios que aquellos. Una explicación puede ser real, puede ser para imaginarnos. Dice que cada Yehudí, cada judío, está amarrado de una cuerda a Boreolam. Un ejemplo para imaginarnos. Una cuerda está amarrada a Boreolam. Y su alma, su alma está conectada al cielo con una cuerda. Cuando una persona comete ciertos pecados, pecados de caret, caret quiere decir cortar. Caret, comer en Kipur es caret, comer en Hamed, en Pesaj es caret, acostarse con una mujer sin Tevilá es caret. Cuando una persona comete un pecado de caret, caret quiere decir cortar. ¿Qué dice cortar? Se corta la cuerda. Se corta, quizá no se corta toda, se corta parte de unos hilitos. Después de muchos caret, Baminán, se puede cortar toda la cuerda. Cuando una persona hace Teshuvá, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que amarrar, hay que amarrar la cuerda, ni modo. Entonces agarran la cuerda y la amarran. Cuando la amarran, ya está más alto que el otro. ¿Por qué? Porque cuando agarras una cuerda cortada y la amarras, se reduce y está más cerca. Así explica que por eso los baletes Shuvá están más cerca. Porque tienen la cuerda amarrada y eso hace que estén más... De todos modos, una cosa quiero transmitir, Rabotay. Todo el mundo habla de paz. Y cada día hay menos paz. ¿Están de acuerdo conmigo? O cada día hay más paz. Haz el balance del año pasado a este. ¿Qué ves en el mundo? ¿Más pleitos o más paz? ¿Estados Unidos hizo una guerra este año? ¿Para qué? Para que haya paz. ¿Y cómo está la situación? ¿Hay más paz o hay menos paz? Vayan a ver lo que está pasando ahí en la política en Estados Unidos. Se están matando entre ellos. Los americanos. Si sí era correcto, si no era correcto. ¿Para qué tenemos que ir lejos? En las familias. ¿Cómo ven ustedes hoy? ¿Tu familia hoy está más unida que el año pasado o más desunida? Es algo tremendo. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo dice paz, paz, shalom, shalom, shalom. Y lo que menos hay es shalom. Aquí viene, aquí viene la receta. Y esto es lo que tenemos que saber. Todas las paces de las cuales hablan el mundo, hay gente que dice shalom bai. ¿Qué quiere decir la paz en el hogar, en el matrimonio? Antes mi mujer y yo, mi cónyuge y yo, nos peleábamos. Nos peleábamos, ¿a dónde vamos hoy? Yo quiero ir acá. No, nos peleábamos, ¿a dónde ir? Ahorita ya no nos peleábamos. Ahorita, cuando yo llego, le digo, ¿a dónde quieres ir acá? Yo digo, ¿sabes qué? No vamos a pelear. Hoy vamos acá y mañana vamos allá. Eso, eso se llama shalom bai. Eso no es shalom. Eso se llama cese al fuego. Cese al fuego no es paz. Eso no es paz. Para eso no se necesita ni Dios, que se llame shalom, ni Aronacoen, eso Kissinger o un, este, un, es que ya no peleen, ya paren. Israel tiene años ya contratado de cese al fuego con los árabes. Tiene tan firmado hace 30 años. Ahí cese al fuego con Egipto, con Siria. Pero no hay paz. Eso no es paz. ¿Qué es paz en un matrimonio? Paz en un matrimonio es que el marido llegue a la casa y le diga, la mujer le diga al marido, hoy se me antojó ir a tal lugar. Kosher, por supuesto, no hablamos del lugar de Haram, ¿quién habla? Que la mujer le diga a su marido, hoy se me antojó ir a tal lugar. Y el marido le diga, ¿cómo adivinaste que a mí también se me antojó lo mismo? La de veras, que sea la de veras. Y el que conoce, existe eso. En los matrimonios que van bien, existe. No digo que es constante, pero existe eso. Eso es shalom. A ese tipo de shalom está hablando la Torah. Había un rab en Yerushalayim, hace como 70, 80 años, famoso, que llegó con su esposa, la llevó a su esposa al doctor, y le dice, el pie de mi esposa nos duele. Te pregunto al doctor, ¿qué le duele? Dice, el pie de mi esposa me duele. ¿Existen hoy en día maridos así? Que cuando la mujer le dice, me duele el pie, el marido dice, ay. ¿Qué es lo primero que piensa el marido cuando la mujer le dice, me siento mal? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Cómo me va a complicar la vida ahorita? Yo no voy a poder ir a este evento, no voy a poder ir a esta boda. Es lo primero que piensa el hombre. Piensa que está sufriendo, le está doliendo. Di, ay. De ese shalom habla la Torah. Y ese shalom, oh, estamos muy lejos de ese shalom. Es muy difícil obtenerlo. Sabotai, tenemos que saber un secreto trascendental. Un secreto trascendental. Cuerpo, materialismo es sinónimo de pleitos. Alma es sinónimo de unión. Todas las almas vienen de una sola fuente. Son una. Las almas no tienen pleitos. Lo que separa entre las personas son los cuerpos. Cuanto más cuerpo hay, cuanto más materialismo hay, eso es lo que causa separación. Don Rabotai, hace 30, 40, 50 años, la comunidad era muy unida. ¿Por qué? Pues éramos pobres. La mayoría éramos pobres. Cuando éramos pobres, éramos unidos. Cada vez que tenemos más adquisiciones materiales, se empieza a dividir la comunidad, se dividen familias, se dividen sociedades. Es un concepto básico y trascendental. Todas las paces. A Arona Cohen era muy inteligente. Él no solamente hacía hacerse al fuego y la paz artificial. Me carvan la Torah. No puede existir una unión verdadera entre los seres humanos, entre una pareja sin Torah. No puede existir. Es imposible. Es falso. Lo dije yo en una conferencia en Caracas una vez. Y una señora me dijo, pues la verdad, Rabino, yo difiero de usted. Yo estoy casado con mi marido, 30 años. No tenemos nada de Torah. Comemos en Kipur. Pero nos llevamos muy bien. Ok. Dice, probablemente sea la excepción de la regla. Eso fue hace tres o cuatro años. Ahorita ya están a punto de divorciarse. No es una paz que no está basada en algo espiritual. Es una paz falsa. Es un cese al fuego. Son acuerdos. Son conveniencias. Son business. Es una sociedad. Eso no es paz. Eso no es unión. Cuando vienen conmigo matrimonios en problemas, aunque no tengan nada de religión, vienen a pedir consejos. Yo les doy sus consejos. Primero escucho los problemas y les doy, hago un contrato de acuerdo, esto y lo otro. Pero una de las condiciones que pongo, número uno. Si ustedes vienen aquí, a que yo los ayude a resolver su matrimonio, tienen que seguir mi receta. Si no, vayan a ser con un psicólogo o con un consejero matrimonial. Ustedes saben que la mayoría de los consejeros matrimoniales en el mundo son divorciados. Así es una casi regla. La gran mayoría. ¿Es cierto o no es cierto? Pregunten. Investiguen. ¿De segundo matrimonio? ¿De tercero? ¿De cuarto? Cuando vienen conmigo, les digo, ustedes vienen conmigo, ustedes vinieron con un rabino, no vinieron con un psicólogo. Entonces, yo escucho el problema básico, les hago un trato, pero condición número uno, hay que inyectar más espiritualidad a este matrimonio. Si no, todos los acuerdos que hagamos van a durar uno, dos, tres años y va a tronar otra vez. Entonces, haram trabajar, mejor ya separense desde ahora, ¿para qué trabajar para que se desmorone otra vez? Al final van a acabar divorciados, metiendo espiritualidad. Es el único remedio. Sabotay, ¿por qué es el único remedio? ¿Por qué? Shalom, shalom, lalajok velakarov. ¿Por qué? Cuando decimos que Dios perdona los pecados, se llama shalom. Hay un punto clave, un punto clave. ¿Cuál es la raíz de todos los pleitos que hay en el mundo, de todos los conflictos que hay en el mundo? La raíz es el conflicto interno que existe entre el cuerpo y el alma. El antagonismo del cuerpo, cuerpo y alma, son dos cosas totalmente opuestas. Lo que el cuerpo le gusta, el alma detesta. Y lo que el alma le gusta, el cuerpo rechaza. Y la persona vive en ese conflicto, porque uno tiene alma y tiene cuerpo, ni modo que le quiten a uno el alma, pues sería mejor, la verdad sería mejor. Aquella persona que no está dispuesto a buscar el shalom entre su cuerpo y su alma, pues más le valdría que Dios le quite el alma y que viva con un gato y un perro. Esos no tienen shalom baita. ¿Nunca han visto alguna vez consejeros matrimoniales del gato con la gata, del toro con la vaca? No existe eso. No hay problema en el shalom baita ahí. ¿Por qué? Porque no tienen conflicto interno. No tienen conflictos internos. No tienen... Nosotros, los seres humanos, tenemos dentro de nosotros un ángel que es el alma que cuando vas a divertirte, te grita ¿para qué pierdes el tiempo? Cuando vas al quimis, el cuerpo te dice oye, mejor llévame a comer, a divertirme. Así estamos. Vivimos en ese conflicto. Y mientras no resolvamos ese conflicto, es imposible que la persona tenga shalom. Esa discusión, ese conflicto interno que hay entre cuerpo y alma es el que no permite. El que no permite. ¿Por qué decimos Oseh shalom bimbromad, el que hace las paces en las alturas, huya a Seh shalom aleno, Él que haga la paz sobre nosotros. En las alturas, en el cielo, ¿hay pleitos? ¿Hay pleitos en el cielo? No hay pleitos. Entonces, ¿qué es que hace las paces en las alturas? Dice Rabbenu Bejaye, un comentarista de la Biblia hace 700 años, dice ¿qué es shalom? ¿Qué es cielo? ¿De qué está hecho el cielo? Shamaim es esh umaym, el techo, el cielo está hecho de fuego y de agua. ¿Existe algo más antagónico que el fuego y el agua? El fuego o evapora el agua o el agua apaga el fuego. Sin embargo, fuego y agua formaron un techo que se llama shamaim. Oseh shalom bimbromad, el que hace las paces en las alturas. A veces llegan parejas y dicen yo con mi mujer somos dos polos opuestos. No podemos, no podemos convivir juntos. Ya, no se puede. Lo se llama el sexo opuesto. Todo lo que el hombre dice sí, la mujer dice no. Así es, opuesto. Somos, somos diferentes, somos opuestos. ¿Cuál es la respuesta a este matrimonio? Yo les pregunto, ¿ustedes son más opuestos que el fuego y el agua? No creo, ¿verdad? Y aun si fueran como el fuego y el agua, ahí está que hay un techo que forman el fuego y el agua. Tú también puedes formar un techo con tu marido, con tu pareja. Una vez cuando dije esto en un evento de una boda de un Sheva Berajot, levantó la mano una persona y dijo, Rabino, perdóneme, pero fuego y agua jamás van a poder vivir juntos. Solamente en el cielo. Aquí en la tierra no pueden vivir juntos. Y si yo y mi mujer somos fuego y agua, pues no podemos vivir juntos. En el cielo, aquí en la tierra no. ¿Saben cuál es la respuesta? Tiene razón. Aquí en la tierra es imposible que dos personas diferentes se unan. Es imposible. Solamente en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para unirnos? Pues bajar el cielo aquí abajo, que es la Torah celestial. La única manera, la Neshamaim, el alma que tenemos es celestial. Es el Shamaim, el alma que tenemos viene de ahí arriba. Si tú le inyectas a tu alma, puedes lograr el efecto que hay en el cielo. ¿Qué qué? Que fuego y agua convivan juntos. Por eso, Arona Cohen, que esta noche es su noche, él no se dedicaba solamente a hacer cese al fuego, a hacer paz artificial. Después que hacía la paz, o hebe tabriot y me carvan la Torah. Moray bravotay, si nosotros queremos que haya más paz en el mundo, necesitamos que haya más espiritualidad en el mundo. Talmideh hahamim, marbim, shalom, baolam. Los que estudian Torah generan, es un motor de espiritualidad, las yishivot, los kolelim, un motor que genera espiritualidad y esa espiritualidad ayuda a que haya menos conflictos en el mundo. La Torah es el ejemplo máximo de convivencia armónica entre cuerpo y alma. ¿Qué hicimos en Kipur? ¿Ayunamos o comimos? ¿A quién le dimos en Kipur, al alma o al cuerpo? ¿Ah? ¿A quién le dimos en Kipur? Sí, pero ¿qué hicimos en la víspera de Kipur? La pasamos todo el día comiendo. Ese es el judaísmo. Mis va de comer y come, y come, y come, y come, y luego ayuna y ayuna. Es el concepto del judaísmo. ¿Vas a comer una fruta? Eso es material, eso es para el cuerpo. El alma está enojada. Oye, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? El alma está enojada. Gracias.